Hola, ¿qué tal? Somos Robin Lick, los estamos invitando para el concierto que se va a realizar acá el 31 de enero en la Casa Republicana, con el motivo de iniciar todos los talleres en los cuales ustedes podrán participar. Vengan aquí, disfruten, pasen un rato de alegría y de mucha cultura. Aquí, esto es su casa, la Casa Republicana.